En el marco de los 95 años de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, una delegación de Quintana Roo expondrá la problemática del todo incluido y las tarifas eléctricas. El evento lo encabezarán el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macius Salinas, y se realizará los días 9 y 10 de enero en la Ciudad de México, informa el empresario hotelero Juan Carrillo Padilla. Vamos a aprovechar para entregarle nuestras cartas, para demostrarle cómo están siendo afectadas las ciudades, tanto Playa del Carmen como Cancún, que no nos llega la gente, que se quede en los hoteles, ¿no? Pero además vamos a retomar lo de la energía eléctrica. El también vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cancún recuerda que durante una de sus visitas a la entidad como candidato, el hoy Ejecutivo Federal promete que de llegar a la presidencia bajaría el costo de la energía eléctrica. Añade que la idea es que se homologuen las tarifas en las entidades del sureste, porque actualmente Quintana Roo paga las más caras, y añade que también se aprovechará la presencia del subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González. En ese sentido, presta que serán dos los temas que se buscará presentar al presidente de la República en la Ciudad de México durante el 95º aniversario de la Concanaco Servitur, y menciona los municipios a los que se representará. Primero, lo de Lola Inclusivo. Y otro de nosotros, Marciano Toledo, porque estamos unidos todos, les va a plantear lo de la energía eléctrica. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!